¡Somos los agricultores! ¡Qué tramposo de mierda! Y bueno, chicos, ahora seguimos. Y... Bueno, chicos, estamos acá con Jack Spier en llamada. ¡Hola a todos, Jack! Y bueno, ahora vamos a seguir por acá, que en el primer capítulo de Jacks, lo dejamos por acá. Así que decía, mi inglés, ¿eh? Por favor, mi inglés, ¿eh? Decía... Dice... Que tenemos que la gente está con peligro y tenemos que investigar la mina. O sea, tarea del día. Investigar la mina y matar al jefe. Me parece que es Magno. Así que... Nada, chicos, ahora vamos para afuera. A ver, tenemos que ir para la izquierda, me parece. Para... Ah, vamos a buscar los cofres. Vamos a las casas. A las casas a buscar cofres. A ver acá. A ver... ¡Uh! ¿Aquí dos cofres? Que se me la dio todo. Ok, regeneración, arco... ¡Uh! 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 Bien, de algo se debe buscar, ¿viste? ¡Chaval! Una cama, una cama. Una cama. Dijo... Leí en el... En el... En las consignas del mapa que no se puede dormir, ¿eh? En serio, bueno. Dice... Me he metido en el recor... Yo de mí, vale. Dice... Me he metido en el enriquecedor. Acá hay un cofre, acá hay un traco recofre. ¡Oh! 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 ¡Mmm! 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 Nada, 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 no pasa nada. Chaval. Chaval. ¿Con quién te estás metiendo? Ya está jugando. Pero está jugando, ok. Caí en poción de esta daña. Bien, acá... Acá también, acá también. Ok, perfecto. Ya está hecho el fjord. ¿Vamos? Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Uh! ¡Echo de día! ¡Ay! ¡Qué lindo! Ok, para allá. Tenemos que ir para acá. Acá hay mob, ¿eh? Acá adentro en el mapa. ¡Eh! 3, 2, 1... ¡Oh! ¡Qué fácil, Dios! ¡Allá, allá, allá! Una. Dios, que me lo cargo todo, por favor. ¿Qué me estás diciendo? Perfecto. Y acá hay uno... Acá arriba hay uno más, ¿eh? Pero... Hay que buscar los cofres. ¡Uy! ¡Uy! ¡Me mataron! ¿Qué pasó? ¡Hizo mierda! ¿Un zombi? ¿Pero dónde? Ah, aparezco. Aperá acá, me va a tepe. Dale, tepeate rápido. O a tepe que tengo un lag terrible. Dale. Porque tengo lag... Ah, cierto, porque estoy el que está haciendo el server. No, no, no. ¿Qué tienes en la espada? Se ha ido toda la vida. Ok, yo voy arriba a buscar cofres, ¿eh? Dale, yo me entretengo con estos. Ok, yo voy acá a buscar cofres, a ver qué me traen... ¡Uy! Yo tengo fuerza a dos, ¿eh? Así que lo mato yo el chaboncito ese. Ahí sube. Sí es muy fuerte. ¿Cómo que sube? Ah, ahí lo mato con el narco. Ah, ok, ok. No maté, no maté. Bien, bien, bien. Compañero. ¡Compañero! Hay otro. Yo busco cofres por vos, ¿eh? Ah, están vacíos, así que... A ver, a ver el otro. Hay otro cofrecito. No maté. Listo, ya dejé el caminito libre. Acá hay unas cárceles. Uh, unas cárceles. Sí están todos vacíos, vamos. Vamos, vamos. Voy para abajo. A ver, a ver, a ver, a ver. Que estoy bajando, wey. Que estoy... Uh, cae... No. ¡Eh! Ah, hay un cofre de ultra re secreto. Pero no puedo entrar porque no tengo palancas. Ok. Sí, eso es lo que está viendo yo también. Acá hay cofres y no podemos entrar. Qué garcha, bocho. Qué garcha. Qué garcha. O, o, o capaz hay un botón y como yo soy medio manco no lo vi tampoco. Yo también, pero... Eh, este botón no hace nada, ¿no? No, a ver. No, no hace nada. Yo bloqueé diamante, no mames. No mames, wey. Me parece que tenemos que ir, no sé. A ver este botón. Ah, no. Dale, vámonos. Porque ya no podemos hacer nada, wey. Vámonos. Debe ser una cárcel. Oh, debe ser el tesorero de esa mia, wey. Pero ya... A ver. Allá, para allá, para allá. ¿Se puede subir? No, no. Igual si ya no hay nada. A ver, tenemos que ir... Hay un zombie. Ah, no, sos vos. Qué pelotudo que sos. Jajaja. Tenemos que ir por acá. A ver, vamos a ir buscando... Vamos a ir buscando... Cofres. Ya, bueno. Yo subo acá. Me parece que están las minas acá. De acá venimos, ¿no? Sí, de acá venimos. Qué boludo, qué boludo, qué boludo. A ver. Bueno, subo más para arriba. Si me dejan... Bueno, sí. Ah, ya tenemos que ir allá, me parece. Ya encontré la salida. Ahí voy. Ah, parece que alguien ya estuvo acá. No hay nada. Jajaja. Sí. A ver, a ver. A ver, acá que hay cofre. Hay cofre. Decime que hay un cofre. No. No, no hay cofre. Así. A ver, a ver. La terraza. Ah, no es un... Ah, no es un bloque... Hijo de puta. Hay un bloque... ¿Cómo se dice esta mierda? Lo bloque es invisible. Vení para el otro lado. Teleportes ya... Ah, está bien, bien. Venimos para acá. Tenemos que ir para acá, me parece. Vamos, desigua. Cruzar la mina. Esta es la mina del castillo, no sé, algo así. Wow. Qué mapa, ¿no? Yo les paré. Vió la verdad. Encima tremendo. Vos me pegaste, ¿no? No. Yo te iba flotando. Me cago en la puta. Si no podemos ir, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué hacen esas palancas? No, para allá no. Tengo que ir para allá al otro lado, me parece. El castillo. Tengo que ir a investigar las minas primero. Ok, ya estoy viendo mob, ¿eh? A ver si puedo subir hasta ahí arriba. Ay, no. No me dejas subir, no me dejas subir. Eh, acá hay como una entrada, parece. ¿A dónde, dónde? Pero me parece que me quedé sin comida. Hacete TP. TP, hacerme esa mina. Haceme mi TP, que estoy acá matando a uno. ¿Vos ves TP, Boris? No, pero no hace falta. Poné TP y poné la B y ya te sale el mío. Pero... Si yo pongo TP, me hago TP hasta vos. Y sí, Bobo. Poné TP, vení conmigo. Te encontré la mina, Bobo. ¡No! Es que... Es que... Aprendí. Vamos. Ay, qué lindo. Vení, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ay, Dios. Ponemos diversión al capítulo. Es verdad, ponemos diversión. Más diversión total. Que se muera. Ah, sí, vos tenés comida, ¿no? Toma. Creo que no. Ah, sí. Uh, ya sé. ¿Dónde andan? Uh, sí. Voy aquí para allá. ¿Para acá era? Me parece que para acá era. Sí, para acá. No. Y vuelvo al mismo lugar. Me cago en vos, Shakespeare. Ya me perdí ya. Ay. Ok. Por acá no es. Pero por acá vamos a seguir. A ver. Ah, por acá nos visitamos, ¿no? Acá. Yo, yo... Sí. Creo que estuviste vos ahí. Que te dije que... Ah, sí, sí. Sí, sí. Vamos por acá. A ver si está la mina por acá. Ok, Bobo. Acá sí, sí, acá está la mina. Acá está. ¡Hijo de puta! Te la cogía. Te la cogía. Empuje 20, boludo. Sí, dale, vamos. A ver. Esta la tenemos que meter a la mina. Así que estamos investigando a la mina. Así que... Ok. Ahí ya veo uno ya. No tengo... Tengo una flecha nada más, eh. Yo veo una, parece. Hay dos zombies. Uy, eh. Casi me mata. Mire, tiene dos... Si muere uno cagamos, eh. Porque no podemos estar transportando hasta el otro. ¿Por qué? Y porque, boludo, tenemos que empezar todo de nuevo. Teníamos que volver... ¿Cómo que tengo...? ¡Ah! ¡Infinity! ¡Ah, mi amigo! ¡Tengo Infinity! ¿Qué me estás diciendo? Tiraste dos y... Te emocionaste. Sí, que no. Ok, perfecto. Supone que acá no hay un cofre. Yo te cubro, yo te cubro. Yo tengo miedo que me toquen y me maten así. Uy, esto es el guión mal. No sé, ¿qué es la pila azul? Tengo que bajar ahora, me parece. Uh, uh, que me anda muy largue, eh. Uh, uh, que me anda... Ah, bueno. ¿TP rápido? Si querés te pierde rápido porque me vienen cinco. No manqué. Ahí está, listo. ¡Uy, uy! ¡No, no! Me mataron. Rápido. Chaval, chaval, que yo los mato. JP, 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 JP. Tanta calculadora. Perfecto, perfecto, ya. Que me vienen de todos lados los negros. Ya que te irá uno que yo te ande de infinidad. Si también tienes infinidad. Uy, sí, viene ahí, tengo infinidad. Con razón, boludo. Tenés tantas flechas, hijo de puta. Si, tantas flechas me va a tener. Oh, una espada de llamante para el nene. Uy, hijo de puta. No, 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 no. ¿Qué? Casi me matan, boludo. Ah, ah, uh, 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 uh. Uh, que la gaso, que la gaso me pegó. A la que, a la que muere. Atrás tuyo, atrás tuyo, atrás tuyo, atrás tuyo Uy, 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 que me matan Llega un toque Este lo maté, lo maté Uy, Dios, que laje tengo Para, 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 que esto Esto es así Esto es así No, no sé si ponerme la otra armadura Cambiatela, yo me siempre me pongo la mejor yo Porque tengo esta de oro Pero me hace que es mejor esta Porque ese me Tenemos que bajar, me parece Sí, tenemos que metillar la mina todavía Tengo que bajar ¿Tengo un casco? No, tengo un casco para la arte Yo, yo tengo uno de oro Vamos, compañero Vamos Ah, mira la mina, diamante No tenemos ni un pico Ok, tenemos que ir abajo, ¿no? Wow, ¿qué es esto? Sí, espera acá A ver Bueno, vos ya está arriba a la Que se me la guía No, que muere, no, que muere Ok, hay una Arco, hay un marquero, hay un marquero que me está a punto de dar, eh Uff, ¿y quién agarra sus botas? Boris Tenemos que ir abajo, tenemos que ir abajo, ¿no? Sí, tenemos que decir, le dice la misión Hay que inspeccionar las minas, así que Por acá Uy, uy, salí ¿Por a dónde? Que me mata, que me mata Tranquilo, compañero, que acá tenés tu amigo Legolas Vamos Ay, no, agarré Así que tenemos afinidad, boludo Agarrar el petobos, ahí está bien ¿Cómo? Acá hay un cofre, eh, no me di cuenta Oh, 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 oh ¿Qué tiene? Nada importante Yo voy bajando, voy bajando A ver cómo pinta esto Uff Uff, 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 chaval Qué niño rata Acá, acá abajo hay un cofre Ok, sí, tenemos que ir abajo, hay un bosque, por ese Habrá ese, chavón Y un golpe Ah, qué lindo, qué lindo ¿Y este, y este negro? Ah, no, 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 es un zombi común y corriente Ahí está, tengo un casco para mí Ah, no seas negro Ah, sí tengo un casco ya, ¿no? Sí, ahí está, mira, mira mi casquita, qué lindo Uff, es que me anda muy laviado, loco Ok Me cago en la puta Tengo que dejar esto, esto Voy a dejar cosas, eh, estoy dejando cosas Dale, dale Yo también podría hacer eso Vamos a dejar esto Ay, la puta madre Todo esto Acá va a ver este arco Ah, es igual a este No, es que es igual, no No, no, no ¿Qué pasó? Eh, ¿existe el poder 7? Sí, boludo, ya parece 7, yo tengo Es que es del, 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 del mapa, boludo Ah Pidiendo para no seguir Bueno, voy subiendo, ahí llegué algo Ok, ok, ok Yo, ya estoy yendo Listo, ya se dejé las cosas, boludas Y bueno, chavales Vamos Ojalá que les haya gustado el primer capítulo Que lo van a ver en el canal de Jack Spears Despacito Y este capítulo también Así que Si, denle like si quieren más series con 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 Facito Gamer Ok Ya inspeccionamos la mina, me parece Así que tenemos que salir, tenemos que ir afuera Exacto ¿Qué eso es? Eso, eso, allá Necesito comer Ok Eh, Jack Spears acá, vení, vamos Por acá, ¿no? Sí, acá, por acá, por acá Acá hay dos mods, ¿eh? Acá A la derecha Ahí hay un mod, mirá Hijos de... ¡Eh! Negros, ¿qué hay? ¿Eh? Parece que tenemos arco No, atrás, atrás nosotros, atrás nosotros, atrás nosotros Atrás nosotros Uf, me decite acá todo un poco ya se pide vamos chaval atrás tuyo que me está dando ah bien está bueno que te quito por favor que viene que viene boludo morimos los dos y cagamos eh no no está todo calculado esto hay que matar que está ahí abajo dios por qué me ha ganado que no me toca y me la mata no quiero que me vaya la tengo que me deje una espadita para 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 que me mata para para que le bajo a esto porque me está dando no es normal esto la cantidad de FPS hay un arquero esto es una espada diamante confirmamos no me puede ir tan mal el minecraft es que no entiendo boludo yo sé que estoy pudiendo hacer ver toda esa mierda pero pero tampoco para tanto si boludo ok tenemos que salir corriendo bien de cagones eh por el caminito papi si es mejor eh ok ahí ya hay un lo viste no si seguimos ahí ya hay un montón si 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 se lo maté se me traba dios que no sé dónde estoy ahí está portal corre estoy volviendo al mismo lugar que estúpido eh portal corre what the fuck que hiciste apreté el botón ah bien 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 si si es botón bien bien cuidado el zombillito un magma este es el boss eh me parece ah no no suma una cube normal y común normal y común te imaginas repodidoso a ver que hay acá tuve uno que aparezca algo así de la nada dice portal open dice portal open corruption y cristal eh eh bravo emoción oh 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 un portal que es esto oh que emoción oh que portal eh wow oh que emoción hasta la araña ahí no mirá que emoción uy es que tengo hardness eh que no veo un carajo no no yo estaba y me mata lo mate lo mate lo mate me muero que tenés recordarme como un error no por favor no te mueras no 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 te toca tu miedo tu miedo oh no 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 me parece tenemos que ir sin mirar eh tenemos que ir par al frente si uh la puta madre que está bueno ay que me muero güey que me muero dios que simpan sí le pego a todo adiós si estás ahí en araña hay que no caernos eh uf uf hay un montón de zombis eh uy no veo nada uu yak ya te perdi eh uu acá te veo ahí te vi no un carajo Uy, me muero, que me muero Yo creo que sin una araña más Estoy muerto Ah, para allá, para allá Para allá, para allá Yo estoy viendo el mapita A ver Está lleno de araña Guarda de no caernos, eh Que tenemos que ir para allá, pero ¿Cómo? No, para allá no, para el otro lado Pero creo que por acá vinimos O sea, acá aparecimos nosotros Sí, pero, ¿qué tengo que hacer? Mirá, acá no hay nada Este es el principio Ahí te estoy viendo Pará, 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 ahí te estoy viendo Esa ceguera no se va más Ok, ¿y ahora? ¿Qué carajo? Bueno, me parece que voy a cortar Hasta que solucionemos este problemita Dale, dale Porque si no se va a dar mucho tiempo Bueno chicos, ahora ponemos en pausa y ahora seguimos cuando completemos el puto labrito de mierda Y bueno chicos, seguimos aquí Lo encontramos Tardamos cinco horas en conseguirlo Nada, nada Nada más, así que vamos a apretar el botoncito Dice, destrucción en cinco segundos What the fuck ¿Qué? No, no, no Otra vez, me cago en la ceguera otra vez Me va a decir que ya lleguen acá TPP rápido, TPP rápido, TPP rápido TPP rápido, TPP rápido conmigo, infeliz ¿Cómo, cómo? ¿Te peco? ¿Qué me matan? ¿Qué me matan? ¿Qué me matan? ¿Qué me matan? Por eso, vení, TPP dale, ya Antes que te maten, antes que me maten a mí Debo... Listo Bien, ya ¿Dónde estás? Me hice te pino y como que no te veo Me parece que tengo que dato a cortarle ¿Cómo que no...? ¿Dónde estás? Yo me hice te pino y... O sea, aparecía al lado tuyo, supongo, ¿no? pero a ver que me matan me mataron no hay que ir a que el de que para los dos pero que te moviate portales al al segundo hay que tener recorrosos el tipo de si este por qué me cago en la pp ahí está tenemos que ir a este portalera ¡eh! ¡eh! ¡tanto, tanto, buena vez! está bien, bien, tenemos que ir a este portalera oh, son recargosos otra vez, me cago en Vilni, sin la pp madre oh, esto es un laberinto para, 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 que te estoy perdiendo, ahí te vi, te vi oh, qué épico, dios que se ve esto wow tenemos que ir por acá, no me vayas con... otra vez, me cago en el pi... ya, ya sé dónde es, Iván ¿dónde es? ah, ahí cuando me das la lava, eh... ves el... había un pozo, mirá mal que vino la luz, boludo, si no, casi me muero creo que es acá, me parece, ya te digo, ya te confirmo casi me cago en el mapa te mato, boludo ¡no! aunque te caí en el mapa, en serio ¿te caíste en el mapa? no, no el tío me volé en la luz, si no, no, no vengo nada te tenemos cosas, ¿no? como que no podemos correr ¿qué? ¿qué? uh, dios, los pozos que hay digo, sí, eso, que estoy tratando de no morir ay, estoy, estoy con vos, eh son recargados oh, dios, tengo que saltar ah, no, 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 oh, cosí me caigo creo que es acá, acá hay... va, no sé qué es esto ah, sí, acá, acá está, que hay un botón más, LTP ya, sí, estoy llegando, ya, estoy llegando ¿y tú, tío? dios, que la... otra vez me cago en un business ahí está, yo te voy atrás tú yo hijo de puta, ah, los comandos, wey, eh ahí, a full ok, ok, ya estamos, ahora tenemos que cruzar ¿qué carajo? ¿tú? ¿y ahora? wow ah, déjame apretar vuestro trocito, 1, 2, 3, ya ahí está, 5 segundos de destrucción, vamos, vamos vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás, para no morir, a ver, a ver no mames, boludo, no mames pinches, wey pinches, wey 5 segundos pero destruid, hijo de puta ¿qué pasa? ahí está, ahí se destruyó encima que nos da la ceguera esa ¡eh! no, no, no así, pum teper rápido, teper rápido, teper rápido, teper rápido no, no, a mí también me está corriendo eh, eh, eh son recargó, encima está la araña esta, wey encima está ¿qué tiene? me matan, me matan otra vez encima yo tengo que matar a todos los días no oh, es que pero toma es que para no, 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 que me matan, me mataron, me mataron, me mataron me mataron, me mataron ah, no, 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 tengo dos corazones no, me mata la araña, me mata la araña me mata la araña y confirmamos es que no sé dónde tenemos que ir, eh tengo un corazón ah, el heno de este, boludo, me está haciendo boludo, hacete el B rápido vale, vale, vale es que me parece que le hicimos, le hicimos mal, eh le hicimos, le hicimos todo mal, eh porque ven acá, ya está el tercero acá ¿cómo, tercer portal? sí me empujó el enano ese, boludo vamos, vamos ¡el enano, boludo! dale, vamos ah, entonces tenía que pasar esto oh, otra mamá acá hay lava, ojo, que acá no... oh, la puta madre oh, dios soy un estúpido me ha caído no, casi me caído en serio no, casi me caído en serio ok, yo voy bien, eh oh, está al fin ah, mirá, estamos en la otra parte del mapa mirá bien igual... otra... y... ¿qué me pegó? yo no te puedo pegó me caí la lava 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 tengo más casco, me lo petaron, boludo me muero, me muero casi me muero aaaaah, dios ¿qué pasó? ¡Mosquito de mierda, no me deja ver! ahí está! ahí está, ya, 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 ya es que los mosquitos... acá en mi casa están... te... te rep... ¿ip! ¡Ah! ahí está ahí está, ahí está, ahí está vamos... uh, uh, un super mc macrin o que perfecto vamos, lo reventamos no, no, que... un poco chiquitito si quieres ponerte pedante de que me pase algo muy grave estoy llegando a finales bien bien ay la puta madre ya expirió me cagué todo me cagué todo ok ya vi en la que ajá botón botón destrucción destrucción en 5 segundos todo lo que tiene que pasar todo tenemos que estudiar esto ah ya entendí recién acabo de entender recién acabo de entender lo que escriben en el libro esperamos que estudie la mina ah como siempre vamos a morir que paso que paso no sé yo estoy volando si es para arriba ves la luna esa cosa redonda oh que épico epic win eh me echo no me jodas es que se me cayó magras bueno chicos vamos a cortar acá porque si no bueno chicos vamos a seguir me parece que este es el boss eh si este es el boss justo 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 estamos acá por el boss eh y vamos con todo a flechazo porque somos puros maricones de mierda vamos que no le bajamos nada wey que ya le voy a pagar esto es así mirad voy a tomar la poción D que me mata de fuerzaこれは b voy a tomar la poción de fuerza 2 ves una de curación y le tiro flechitas piuumm piuum que Le estoy bajando 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 le estoy bajando, uh que me mata No huele más Mirá, ¿qué tal la flecha que hay acá? Eh, negro, parece que tenés el Fastball, boludo Moriste negro de mier... ¿Estás con hack, no, negro? ¿Cómo con hack? ¿Con games? ¿Game Mod? No, 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 no Eh, se quedó la guía... Ah, está, está, está Dale, me quedé sin puerta ya ¡Dale, moriste ya una vez! ¿Le mata? Ah, dale, yo le damos el arco y... Creo que a uno que le amo es uno, madre ¿Murió? Oh, ahora salen los hijos, no Ah, sí, me cago en la puta Tardó un poquito Moranse, moranse Vamos Ah, está bien, perfecto Ya, tenemos que apretar el botoncito, ¿no? ¿Dónde estás? Acá, acá, te dio un cosa, ¿no? ¿A mí? Sí, te dio un... Ahí está, a poner los, toma Te doy los honores Ay, muchas gracias Ok, qué lag, qué dios Ok, vamos a poner el disquito de música De epic Me cago en el lag de mierda, boludo Ahí está, ahora sí, ahí está Bien No, no entiendo por qué me va con la... Para... Para, para, que... Estoy muy recontra-relayado Ahí está, ahí volví Bueno, ponemos estos chicos y cortamos Ahí ya vamos 23 minutos ya Dale, dale Ahí que nos dice Música, música Ahora que nos dice El muy negro Ahí está, dice ¿Qué es esto? Oh, 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 oh Oh Tengo armadura nueva Ok, bueno, chicos Me parece que vamos a cortar ya Porque Se hace muy largo el video Porque va a ser un leve vídeo, ya matamos al primer boss Oh, 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 mirá lo que salió acá Ok, y bueno, vamos, sería, cortamos ahí adentro Y dice, jajaja, otro boss ¿Qué te ves aquí? Y dice, ¿qué es Víctor? Yo digo ¿Qué? ¿Quién? 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 ¡Oh, Dios! Por... ¡No! ¡Tiré mi espada! ¡Mi espada! ¡Mi espada, negro! ¿Cuál es la? La de hierro Es que hay muchas Bueno, una, Gil Y bueno, chicos, ojalá que les haya gustado el segundo capítulo El primero que va a estar en la descripción también Y nada, hasta el siguiente vídeo, después de irte, Gil Chau, chicos